Pax, ahí les va otra enseñanza muy importante. Dice, le preguntan, ¿por qué en nuestro sistema solar solo en la Tierra existe vida humana? Dice, espero dejarlos agradados con la charla de hoy. Estamos tratando el punto del por qué en nuestro sistema solar solo hay en la Tierra, solo en la Tierra existe vida humana. El por qué de este fenómeno de esas causas muy esotéricas que no son del dominio público. Para poderlas comprender hay que asimilar que los mundos no solamente existen, para una manifestación material. Además de esto, tienen otra finalidad en el espacio. El sistema planetario es un conjunto que representa una entidad de doble expresión, la material y la espiritual o psíquica. Por esto es estudiada bajo dos aspectos, el astronómico y el cosmobiológico o astrológico. El primer aspecto, o sea, el astronómico, es estudiado sobre las bases de movimiento heliocéntrico, o sea, que el Sol constituye el centro del sistema. Todos los planetas giran alrededor de él. A este movimiento se le llama movimiento real. El segundo aspecto del astrológico se basa en el movimiento geocéntrico, o sea, que toma la Tierra como centro del universo. Se considera a todos los planetas, inclusive al Sol, como satélites de la Tierra. Por esto se le dice que la astrología se basa en el movimiento aparente de los astros y la astronomía en el movimiento real de aquellos. Pero en este movimiento aparente se encierra una gran verdad, siendo que la astrología es la ciencia que trata de las vibraciones e influencia los mundos sobre la Tierra. Pero el estudio de dichas vibraciones no interesa que gire la Tierra o no alrededor del Sol. Lo que importa es saber que tanto el Sol como todos los mundos que la rodean le afectan con sus vibraciones. Cuando vemos aparecer el Sol en el oriente, nos aparece que gira alrededor nuestro. Y aunque es mentira, sentimos la realidad de su luz y de su calor, porque se produce el mismo fenómeno que se produciría si el Sol girase alrededor de la Tierra. Del mismo modo vemos que por el movimiento diurno de nuestro planeta, aparece cada dos horas una constelación zodiacal en el horizonte. Esto hace que un niño nacido a las 10 de la mañana no tenga el mismo destino que otro nacido a las 12. En astrología se dice que tienen diferente ascendente. Naturalmente que lo que ocurre es que en el cielo constantemente cambia la situación con respecto a la superficie de la Tierra. Sin embargo, el fenómeno no se mueve sino la Tierra. Ya podemos comprender que hay una fase oculta en la vida de nuestro mundo, que es de en donde reside el problema de que sea ella el único planeta que se encuentra habitado por seres humanos capaces de pensar y sentir la vida oculta, la sabiduría sublime. Hemos dicho que nuestro sistema solar es una entidad que está en evolución y para darnos una idea de esta verdad, tiremos una línea imaginaria desde el Sol hasta Plutón, el planeta más retirado de éste, y coloquemos a toda la familia solar en un lugar correspondiente. Comenzaremos por el Sol como fuente de vida y como cabeza del sistema. Enseguida encontraremos a Mercurio, que con sus influencias intelectuales representa la garganta, el verbo. Enseguida encontramos a Venus en orden de órbita, el representante del amor y como tal representa el corazón, el tórax y en el sistema. Enseguida encontramos a la Tierra, representante del útero del sistema, en donde se procrea la cimiento humana. Desde este punto podemos bifurcar la línea y de acuerdo al tipo de influencias de cada uno de los planetas que nos faltan por enumerar, les colocaremos en el orden siguiente. Marte, el guerrero, lo colocamos en la bifurcación de la derecha. Júpiter, con sus vibraciones místicas y de tipo religioso, se coloca en la línea de la izquierda. Enseguida encontramos a Saturno, con sus vibraciones de sabiduría oculta, pruebas, obstáculos, etc. Lo encontramos en la línea de la izquierda. Le sigue Urano, en orden de posición, quien con sus vibraciones de actividad explosiva, se coloca en la línea de Marte. A la derecha le sigue Neptuno, el planeta de las influencias sobrefísicas y suprafísicas, a las que le colocan en la línea de la izquierda. Por último encontramos a Plutón, el de la transmutación espiritual, el que colocamos por la derecha. Vemos, pues, que la Tierra representa el útero del sistema, en donde las leyes arcanas han depositado la cimiento humana. Ahora, si se dice que el macro y el micro son iguales, nosotros no pensamos como microcosmos solamente por el cerebro. El cerebro es como decir el canal de televisión, que receta toda la información que le envían los periodistas de todas partes. Cada periodista o cada persona que envíe información al canal, ya de televisión, forma parte de cada uno de los átomos y células de nuestro sistema microcósmico. En cada átomo es como una especie de sistema solar y en cada sistema solar en miniatura existe un planeta Tierra en el microcosmos infinito y este da a luz a seres humanos pensantes, que es por donde nosotros pensamos. Hay pensamientos que se pueden originar en los pies, en las piernas, en los órganos, en la espalda, en las manos, diferentes. Entonces, el receptor, que es el cerebro, lo capta y lo transmite a través del verbo o a través de una idea en el pensamiento que lo procesa el cerebro. O sea, la casa matriz de nuestro canal televisivo, se podría decir. Bien, y en el macrocosmo sucede lo mismo. Ya el ser inconmensurablemente grande o donde sea que estemos, la energía mental la producen los planetas tierras de todos los sistemas solares del universo. Y en cada planeta Tierra existen seres humanos pensantes. Y existen animales que tienen también energía mental, pero en estado instintivo. Vegetales en estado vegetativo y minerales en estado latente. Entonces, tal como es arriba es abajo, tal como es el micro es el macro. Todo es mental, el universo es mental. Métase bien eso en la cabeza. Antes de que existan esos cuadros, antes de que exista esta camisa que está aquí, muy pintoresca, primero estuvo aquí. Estuvo aquí o estuvo por acá, no sé, en la mente de una persona. Fue energía mental, todo es mente y después se materializó. Pax. Pax. Pax.